Hola, buenos días. Bueno, ahora quiero hablar de un tema que veo que mucha gente tiene ese problema, que son los manipuladores. Normalmente, unos manipuladores lo toma siempre como de los hombres, ¿no? Los hombres son unos manipuladores, pero también hay manipuladoras. Pero esta vez yo quiero hablar más de los hombres, a pesar que mi público es mayormente hombre, pero yo creo que te puede pedir a ti si eres manipulador, para que veas, quizá ni lo sabes, lo ves como algo normal. Y bueno, para quizá de alguna forma ayudar a muchas mujeres que ni siquiera se dan cuenta que están siendo manipuladas. Entonces, yo te puedo, como les gustan mucho las anécdotas, te puedo contar una especie como de anécdotas, pero primero decirte cuál es el prototipo. Cómo es el prototipo del hombre manipulador. Peter se ríe. No, él no es manipulador, él es un angelito. Bueno, entonces, hacen, para hacerte así el prototipo, ¿no? Son simpáticos, son encantadores, son personas que hablan mucho. Normalmente son vendedores de autos, antiguamente eran los vendedores de caballos, ¿no? Son personas que les gusta mucho el contacto con las personas, caer bien. Son encantadores. Encantadores de serpientes. Y uno no se da cuenta. Y ellos normalmente no demuestran que son manipuladores. Al principio, todo, perfil bajo, todo muy bonito. Y normalmente, pues, una mujer, ya te he dicho, ¿no? Nos convencen por el oído. Entonces, yo tengo acá apuntado, porque tantos temas no los puedo tener en la cabeza. Y acá dice, por ejemplo, ellos cómo son. Cuando ya casi ya se han sacado la máscara, te van a culpar a ti de todo. Tú tienes la culpa de todo. Todo lo que salga mal, la culpa la tienes tú. Todo, ¿no? Después, te van a tener siempre como al susto. Siempre te van a tener así con el temor, ¿no? Te pueden asustar ya sea manipulándote. Si ya te casaste, tienes hijos, te pueden manipular, te quito los hijos, no te doy la mensualidad. No vas a estar con otro. Y así, te tienen así a la atención, ¿no? Después, ellos dicen que sabes cómo piensas tú. No, yo ya sé que tú vas a decir tal cosa, porque tú eres así, yo ya lo comprendo. Sí, 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 ya. Ni me lo diga porque ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Y después, ellos son sabios sin título, ¿no? Hacen como que ellos saben todo. Después, usan, ese sí es, pero así, ¿ah? Usan la vida de los demás. Yo te digo, yo conocido, te puedo hablar de tres manipuladores. Te he contado que soy confidente de muchos amigas, amigos. Entonces, se meten a tu vida. Normalmente, si hablo de los hombres, perdónenme, no todos los hombres son manipuladores, pero en este caso, como estoy hablando de los manipuladores, me dirijo a las mujeres y que los hombres también vean, quizás son manipuladores, como repito, y no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo es? Usan tu vida. Los tres o cuatro manipuladores que he conocido están con mujeres que están solas, que trabajan, que más o menos tienen plata. A veces, la mayoría tiene hijos. Y son mujeres, por ejemplo, que se han separado y se han quedado con la casa, con el carro, se han quedado con un sueldo, quizás, del esposo. Entonces, ellos ahí se acomodan. Ellos son los protectores, lo bueno. Pero, no cuentes con ellos para que te ayuden en el pago de la luz, del agua, el teléfono. O sea, son simpaticísimos para todos, menos para meter la mano al bolsillo. ¿Sí o no? Peter se ríe. Y todos son víctimas y mentirosos. Todos, todos. Es un prototipo. Uno, normalmente, en la vida, no se va a encontrar con 20 manipuladores porque no creo que una mujer tenga 20 hombres en su vida. Normalmente, te los encuentras una vez en la vida. Te quedas tan curada que ya los conoces y no quieres ni oler uno más. Curada, curada, totalmente. Y lo ves como parte de la vida normal. Ahora, ¿por qué? Si te pones a observar, son manipuladores. Por eso que tú observas mucho cómo lo tratan la mamá. Porque ellos de niños, desde niños, ya son manipuladores. ¿Por qué? Porque se van al suelo cuando la mamá no les compra el helado, cuando no les compra el juguete que quieren. Se revuelcan en el suelo y ellos saben que ahí la mamá le compra el helado. Entonces, ellos saben que al actuar de esa forma, obtienen lo que quieren. Y esa mala costumbre la van a llevar hasta grandes, hasta viejos, porque saben que funciona. Entonces, ¿cómo funciona? Haciéndose la víctima. Me voy a matar. No me quieres. Tú eres lo único para mí. Sin ti ya no vivo. Entonces, uy, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? No, no, se va a matar. No puede ir sin mí. Entonces, te está manipulando. Entonces, te doy más o menos esos tips para que conozcas a un manipulador. Te puede hasta robar plata de tu cartera. Yo conocí una chica que... Te la cuento así rapidito, ¿no? Estaba en la calle paseándose con su perrito y conoce justo... Ella, que le encantaban los perros, conoce un amaestrador de perros, imagínate. La cosa que salían todas las noches a pasear, ella salía con su perro, él con su perro. Él tenía un contrato con gente para maestrar sus perros, para pasearlos. Bueno, hasta que se dio. Llegaron, pues, a... A tener, pues, una relación. Pero era una relación solamente él, como la vio sola, con profesión, soltera, vivía con la mamá. Entonces, ella, a escondidas de la mamá, lo metía al hombre al cuarto. ¿Y qué hacía el hombre? Le robaba. Le robaba. Y un día ella dejó... un dinero... Por decirte, 10 dólares, ¿no? Lo deja... Porque ella no estaba segura. Me robaba o me olvidé. Entonces, lo deja los 10 dólares ahí encima. Y cuando él se va, ella ve que ya no estaba en los 10 dólares. Entonces, le dice ella, pues, oye, ¿qué pasó? Y sabe lo que le dijo? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? O sea, no tengo derecho. Yo quiero... No sé, almorzar. Y no tenía en ese momento plata. Ah, ¿qué más quieres? O sea, la pasa bien conmigo. Y encima, este... ¿Te molesta que me lleve por 10 dólares? ¿Te pones así? O sea, ¿sabes qué? ¿Qué? Con esa gente de verdad corre. Huye. Sal volando. Desaparece y te dé el mapa. Para eso, ¿sabes qué? Mejor estar sola que mal acompañada. De verdad. Te lo aconsejo. No te vas a morir. Además, ¿sabes qué? Esa gente te quita la energía. Toda la energía que tú la podrías usar quizá en otra cosa, te la quita totalmente. Te vuelve dependiente. Llega un momento que no puedes actuar sin él. No puedes dar un paso sin esa persona porque ya como se metió tanto en tu vida, se mete en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, usa tu carro. Yo he visto casos que le han robado hasta el motor, la batería, el radiador del carro de la mujer. Para que no salga, para que vea que él tiene ese poder. Entonces la mujer se siente como asustada, dominada por él. Entonces, ¿qué más? Y bueno, básicamente lo que te he dicho, esos son los tips, se puede decir. Ahora, la mayoría, la mayoría son borrachos, mujeriegos, hasta drogadictos. Guapos, eso sí, ególatras, vanidosos. Entonces, ya tienes los tips, ten cuidado, ese es el aviso. Pero, alerta, satanás, fuera de mi vida. Desaparecelo, te está desgastando. Tengas la edad que tengas, tenga los compromisos que tengas con él, desaparecelo de tu vida. ¿Ok? Bueno, casi, casi me molesté. Pero, espero que te sirva. Hay muchísimas chicas, muchísima gente joven que no ha vivido, que se deja encandilar. Con ese candil de la calle, acuérdate, y oscuridad de la casa. Así que, si te gusta, compártelo, coméntalo, manito para arriba. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? ¿Ah? ¡Aufídense!